Quiso ser la estrella que más un brillar Pero en el cielo no se metaba Quiso ser gaviota que al sol llegara Y en el camino tiene sus alabanzas Quiso ser la lluvia y no era agua Quiso ser el fuego y no era llama Sonaba con ser agua y era rama Quiso ser de todo y no era nada Pobre diabla, pobre diabla El destino se ha tendido una trampa Pobre diabla, pobre diabla Cuando ya aparecía el fin, alguien te salva El amor te ha dado lo que buscabas Quiso ser la reina de un gran castillo Pero en la arena se le ha perdido De por mil caminos desorientada Tocando sueños que se le escapan Si fuera por tener un día o mañana Si hay algo que encontrar sería su alma Solo por estar enamorada Pobre diabla, pobre diabla, pobre diabla El destino se ha tendido una trampa Pobre diabla, pobre diabla, pobre diabla Cuando ya aparecía el fin, alguien te salva El amor te ha dado lo que buscabas Pobre diabla, pobre diabla, pobre diabla El destino se ha tendido una trampa